Buenas noches. El jurado oficial de la 64 edición del Festival de San Sebastián ha decidido otorgar el premio especial del jurado, exequo. Por el retrato riguroso y descarnado de dos hombres luchando por conseguir sustento en una naturaleza hostil, a El invierno de Emiliano Torres. Por ser un relato honesto, fresco y conmovedor, que a través de sus imágenes apuesta por la integración y la igualdad entre los seres humanos, a Yastén de Johannes Newholm. Reciben el premio especial del jurado, exequo. Emiliano Torres, Ezequiel Borovinsky y Alejandro Israel, director y productores de El invierno. Y por la película Yaten, Johannes Newholm y María Dallin, director y productora de la película. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias al festival, a esta maravillosa ciudad tan cálida y tan acogedora. Quiero recordar primero que nada a los actores de esta película, Alejandro Siebekin y Cristian Salguero. Al resto del elenco, encabezado por Adrián Fondari, Mara Vestelli, Pablo Cedrón y un grupo de actores que, en algunos casos, estaban por primera vez delante de una cámara. Al equipo técnico, que me acompañó en una verdadera aventura. A los productores argentinos, que están aquí presentes. A Rafael Verdugo, que siempre estuvo con nosotros y creyó en la película. Al Inca. A Tristán Bauer, de la televisión pública. A mi amigo Emanuele Crealesse, que me apoyó siempre y me convenció de llevar adelante esta película. A mis amigos, Ramiro Sivita, director de fotografía, que está aquí presente. A Alejandro Broderson. A Marcelo Chaparro, co-ionista de la película. Y a Peritz Laue, sonidista. Quiero dedicar especialmente este premio a los patagónicos, que nos abrieron la tranquera de sus estancias, de sus casas y de sus vidas. Y por último, a mi mujer, a mi hija Sara, que hoy cumple años y está aquí con su padre. Gracias. Bueno, también quería agradecer al Instituto de Cine Argentino, que nos ayuda a hacer películas en el tiempo. A la televisión pública. A Ramiro, a Rafael Verdugo, que está por aquí, que apoyó este guión, esta película de que era solamente un guión. A la televisión, al otro productor argentino, Alejandro Israel, al director Emiliano Torres. Y bueno, sin duda a todo el equipo técnico que le puso el corazón para que esta película pueda ser realidad. Gracias. Yo, muy cortito, primero y principal, yo le quiero agradecer a Ezequiel y a Emiliano por haberme convidado y invitado a participar de esta película y esta experiencia. Al Instituto Nacional de Cine, encabezado por Alejandro Caceta, sin el cual ni esta ni ninguna película argentina sería posible. Quiero compartirlo con todos los colegas argentinos, los que hacemos día a día que esta industria crezca y siga creciendo. Y desde lo personal, a mi familia, a mis amigos, a mi compañera Lu, y sobre todo a mi hija Margarita, esto es para vos. Muchas gracias. No nos lo esperábamos, la verdad. Venimos de España y hemos venido muchos miembros del equipo y la verdad es que lo hemos pasado muy bien en San Sebastián. Hemos venido un equipo de 26 personas, hemos venido con familia y con distintos miembros del equipo, como decía Emil. La verdad es que no, no pensábamos que hubiese ni siquiera una remota posibilidad de estar aquí en este escenario, recibiendo un premio y agradeciéndolo. Es increíble, el festival es increíble. Hemos disfrutado muchísimo jugando a la petanca y yendo a la playa. Así que la verdad es que ha sido un shock para todos nosotros y ahora es maravilloso estar recogiendo aquí este premio. Muchísimas gracias a todos, al festival por habernos brindado la oportunidad de conocer esta ciudad y el festival. Y gracias también a los miembros del jurado por haber hecho esta fantástica elección. Yo también quisiera dar las gracias al festival y por supuesto también al jurado. Es un honor enorme para nosotros estar aquí. Y es un gran comienzo para nuestra película. Este premio va a ser muy importante para el futuro de la película. Quisiera también dar las gracias a todas las personas valientes que han apoyado esta película a lo largo de los años. Gracias.